Portafolio Musical CDB Jamás me echarás de ti, aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Me tendrás allí, donde estés, con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le hables a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él Por más que quieras callar, no podrás evitar que tu corazón hable por ti Y me tendrás allí, donde estés, con quien estés Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Donde estés, aunque le demuestres lo contrario y le hables a diario, me recordarás, tú me recordarás Con quien estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él Y dice Donde estés, entre lágrimas y risas, por olvidarme tendrás prisa y no podrás Con quien estés, con quien estés, aunque le demuestres lo contrario y le hables a diario, me recordarás Donde estés, si alguien te pregunta por el pasado, negarás que tú me has dado algo de ti Con quien estés, con quien estés Y si nos vemos algún día, evitarás la mirada mía y buscarás la de él Y dice Donde, donde tú estés y con quien estés Yo sé bien que donde te encuentres, en tu mente yo estaré Donde, donde tú estés y con quien estés Y yo sé que tú vas a llorar, yo sé que tú vas a llorar por mí Donde, donde tú estés y con quien estés Y dime si no es verdad, que tú me vas a extrañar Donde, donde tú estés y con quien estés Que raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar tu nombre olvidé Donde, donde tú estés y con quien estés Ahora ¡Ah! ¡De María! ¡Saloso! ¿Dónde, dónde tú andes y con quién estés? Y a lo mejor tú me nombrarás a mí sin darte cuenta ¿Dónde, dónde tú andes y con quién estés? Oye muchacha, ¿dónde estás y con cualquiera que estés? Me tendrás en tu conciencia ¿Dónde, dónde tú andes y con quién estés? Y él te dirá, sacúdate sin vergüenza ¿Dónde, dónde tú andes y con quién estés? Y ojalá que a ti te sirva de lección esta fantana experiencia ¿Dónde, dónde tú andes y con quién estés?